Ana Hinojosa, directora del Servicio de Rentas Internas, manifestó que se sigue capacitando a los propietarios y administradores de locales en la provincia del Carchi, con el objetivo de dar a conocer el cambio en la tarifa porcentual del 12 al 14% en relación al IVA, a partir del 1 de junio del 2016. Nos hemos mantenido en información permanente hacia los contribuyentes en cuanto al llenado de los comprobantes de venta vigentes, es decir, a los que tienen impresos los documentos, para que puedan ya a partir del 1 de junio emitir sus comprobantes de venta con una nueva tarifa temporal del 14%. Existen tres alternativas para cumplir con el correcto sistema de facturación utilizando las facturas con el formato ya existente. Los documentos que ya están impresos, facturas, en este caso que ya tienen todavía vigentes los documentos, no vayan a desechar, no vayan a reemplazar estos documentos, siguen siendo válidos, siguen siendo, digamos, para cuando el día miércoles inicia la tarifa del 14, no hay ningún problema que lo utilicen. Justamente en este momento tenemos un modelo de factura que el contribuyente puede, le vamos a indicar cómo se lo llenaría, indicar que en esta parte superior vienen los documentos o los datos preimpresos del documento, en este caso es una factura y vienen los datos del emisor. Esta parte superior del comprobante de venta ya viene, valga la redundancia, impreso por parte del establecimiento gráfico. En la parte que está en blanco se llenan los datos, por ejemplo, del cliente, la dirección, la fecha de emisión, que es muy importante, el numerito del RUC, el teléfono y si es que existe una guía de remisión. En la parte central del documento tenemos lo que es cantidad, descripción, precio unitario y valor total. Ya si nos vamos a la parte de lo que corresponde al 14%, en este modelo tenemos el subtotal 12, el subtotal 0 si es que vende con tarifa 12 y con tarifa 0, el descuento si es que hubiese, el subtotal, el IVA 12 y el valor total. A partir del día miércoles, ¿qué es lo que se le está sugiriendo a la persona? De colocar el 14% sobre, en este caso la tarifa del 12 que lo podría hacer de esta manera, se lo puede colocar antes, en este sentido, y lo más importante es el cálculo de la tarifa del 14%. Lo que no se puede hacer, me voy a permitir pasar a otro documento, lo que no se puede hacer es tachar, por ejemplo, hacer una X aquí y ponerle sobre el 14%. Esto no se puede realizar. Esto tengan mucha precaución porque en este caso ya el comprobante de venta quedaría inválido, es decir, sin autorización porque tenemos ya un tachón. Si le puede dejar así como está el documento y puede únicamente colocar el cálculo, por ejemplo, tenemos el valor de la venta de 100 dólares, el 14% vendría a ser 14 dólares y el total sería 114. También podría hacer restos sin colocar en esta parte de aquí el 14%. Entonces, tres, digamos, formas de poder llenar el documento, como decimos, sobre, en la parte inferior o antes de la palabra 12%. Hasta el momento no se tiene un número específico de las personas que realizan transacciones comerciales con el sistema de dinero electrónico. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!